Bienvenidos a Amanecer con Dios. Desde hace más o menos dos años, dar positivo es sinónimo de haber sido afectado por este virus que hasta hoy parece seguir afectando a la humanidad. En verdad, muchísimos seres humanos han dado positivo, como me aconteció a mí y a mi familia hace más o menos un año. Así que desde que el virus COVID-19 comenzó, el éxito en cuanto a lo sanitario es precisamente dar negativo. Sin embargo, en cuanto a las cosas que tienen que ver con el reino de Dios, se mantiene la importancia de dar positivo cuando somos probados por el Señor. Al respecto, deseo compartir algunos principios plasmados en la Biblia que nos ayudarán a comprender la actitud y la conducta correctas mientras pasamos las pruebas que son comunes a todos los hijos de Dios. En primer lugar, todos los cristianos somos probados, unos de una manera y otros de otra. La palabra dice que no debemos sorprendernos del fuego de prueba que nos acontece como si fuera alguna cosa extraña. 1 Pedro 4.12 Y entonces la misma Biblia enseña que al sufrir estamos siendo participantes de los padecimientos de Cristo y nos recuerda que esos padecimientos se van cumpliendo en todos nuestros hermanos en todo el mundo. 1 Pedro 5.9 Así que cuando estemos atravesando por ellos, recordemos lo necesario que resulta que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Segundo, Dios nuestro Padre amoroso no pondrá una carga más grande que la que Él sabe podemos llevar. Su promesa incluye que dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Por ejemplo, Dios no le quitó el aguijón al apóstol Pablo, pues aquella prueba tenía el propósito que la grandeza de las revelaciones no exaltase desmedidamente al siervo de Dios. Por tanto, la respuesta del Señor fue, bástate mi gracia porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. 2 Corintios 12.9 Dios también regula el tiempo que durará la prueba. Por eso, la palabra dice que la prueba es por un poco de tiempo, como está escrito en 1 Pedro 1.6. Al respecto, el salmista dijo, me probará y saldré como el oro. Quiero animar a cada hermano que atraviesa hoy una batalla contra demonios o una prueba permitida por Dios, aunque ello incluya un conflicto de carácter personal y o familiar. En verdad, Dios ha puesto una fecha de caducidad a tu prueba presente, de modo que también podrás decir con el salmista saldré como el oro. Por último, Dios quiere medir nuestra actitud ante la prueba. Y es ahí cuando debemos dar positivo, cuando es hora de mostrar que nuestra alegría cristiana no está gobernada por circunstancias. Permíteme poner esta verdad en perspectiva a través de un ejemplo plasmado en las sagradas escrituras. Job atravesó la prueba más dura hasta el límite que no podemos imaginar del todo. Sus hijos, su matrimonio, sus riquezas y aún su salud sufrieron afectaciones, algunas de las cuales se convirtieron en hechos irreversiblemente duros. Sin embargo, en lo que pudiera ser su pozo de desesperación, él tuvo una buena actitud. Por ello afirmó su fe diciendo, aunque él me matare, en él esperaré. Entonces, nos entregó una de las confesiones más grandes sobre la convicción de su inminente redención al decir, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de desecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job 13, 15 y 19, 25 y 26. Aquella actitud tan firme en la fe se convirtió en su testimonio más glorioso, porque al final Dios los restauró y le devolvió al doble todas las cosas que habían sido suyas. Sabemos que algunas de las cartas del Nuevo Testamento se alentó a los hermanos que estaban sufriendo persecución para que tuvieran una actitud positiva, o sea, firme en su fe. Pablo, por ejemplo, alentó a los hermanos a creer que la prueba de su fe produce paciencia. Y a otros creyentes les dijo, portaos varonilmente y esforzaos. Primera a Corintios 16, 13. Y al hablar de él y de sus compañeros en el ministerio, Pablo dijo, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Segunda a Corintios 4, 1. Amados, en cuanto a la fe, todos debíamos tener el gozo de aprobar positivamente los exámenes de Dios. No podemos evitar las pruebas, pero sí debemos gozarnos en que Dios las regula para nuestro bien y que busca sacar de nosotros la actitud que es propia de los vencedores. Para alentarnos debemos seguir el ejemplo de Jesús, quien con el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Afirmemos nuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Y hoy es jueves internacional de oración. Muchísimos hermanos de muchas naciones, más de 1022 hogares nos unimos esta noche en clamor a la misma hora y por los mismos objetivos. Dios está haciendo cosas maravillosas por este esfuerzo unido de oración. La cita importante es esta noche jueves de 9 a 9 y 15 hora del este de los Estados Unidos. Si quieres unirte, lo único que tienes que hacer es enviar ahora mismo un mensaje por WhatsApp o Telegram al número 305-917-3480 con la frase yo quiero participar. Si lo haces, te enviaremos de inmediato los cinco nuevos motivos de oración para hoy y te regalaremos una copia escrita de este amanecer con Dios.